Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Bots. Por fin llegó la final y esta noche en una reñada competencia vimos que se enfrentaron primero Valkyria y Alexa. Con gran ventaja, Valkyria pudo llevarse esta vez la copa de esta versión del año 2022 y de los hombres pues vimos que Zeta por una diferencia muy mínima le ganó a Juan Pablo. Estos eran unos de los favoritos desde un principio de la competencia. Ahora sí, muchos de los seguidores de este reality están felices con los ganadores. Dio mucha nostalgia ver a todos los participantes que estuvieron durante toda la competencia y algunos que merecían incluso estar en esta final. Yo quiero saber ustedes qué opinan de los ganadores de este reality. ¿Eran sus favoritos? ¿Creen que sí se lo merecían o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.